¿Cómo dice maestro? Quisiera ser gato negro para entrar por tu ventana Quisiera ser gato negro para entrar por tu ventana Y darte las buenas noches acostadito en tu casa Y darte las buenas noches acostadito en tu casa Por cierto debes saber que mi amor es verdadero Por cierto debes saber que mi amor es verdadero Asidero y asider, así es como yo te quiero Asidero y asider, así es como yo te quiero Con sentimiento lindo Quisiera pero no puedo Entrarme por tu ventana Quisiera pero no puedo Entrarme por tu ventana Tengo miedo a equivocarme Y entrarme donde tu hermano Tengo miedo a equivocarme Y entrarme donde tu hermano Me gusta la hierba buena Porque estás el calculandro Me gusta la hierba buena Porque estás el calculandro Ay hierbita del demonio Porque te haces querernar Ay hierbita del demonio Porque te haces querernar ¿Qué quisiera ser? Porque te haces querernas